El pasado 9 de enero se estrenó la serie Calendario, un dramatizado que desde el primer capítulo ha conquistado a la familia cubana. Se ha convertido en el comentario del trabajo, las escuelas, las paradas de las guaguas o las redes sociales. Si aún no has escuchado hablar de este programa, estás, como se dice en buen cubano, detrás del palo y pidiendo el último. La serie entre tantas cosas buenas también ha traído talentos frescos a la pantalla de los que no se conoce tanto. Hola a todos. Esto es lo que no sabías de los actores de Calendario. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Clara García, Amalia. La profesora Amalia es la protagonista de esta serie. Amalia es capaz de lidiar con el rebelde Noveno 3. Primero queremos contarte que Clara de la Caridad González García es el nombre de esta actriz. Y que su rostro podría resultarte familiar si te cuento que participó en otra exitosa serie juvenil, Mucho Ruido. Además, debes saber que Clara permaneció un año trabajando en Alemania, a donde llevó varias obras teatrales a las tablas. Odelmis es graduada del Instituto Superior de Arte, pero intentó entrar a la Escuela Nacional de Arte y suspendió las tres veces. La primera vez que subió a un escenario fue como bailarina española, afición que mantuvo durante 10 años. ¿Por qué nadie ha comido cake, eh? No quieren comer cake porque es barato. Ernesto Cotner Arteaga, Orestes. Ernesto es graduado de la Escuela Nacional de Arte de Teatro, en la especialidad Mimo, una unidad artística especial que solo abrió en 2009 y 2010. Allí se preparó como actor, bailarín y mimo. Además es bailarín, coreógrafo y director artístico de la compañía Ecodance, que lleva seis años de fundada y que se ha encargado de poner su arte en varios videoclips y eventos. Te auguro por lo más grande que si tú entras ahí a hablar con Amalia, es que vas directico a acusarte a la policía, de que me haces trabajar, de que golpeaste a la maestra, que iba como 10 meses tratando de ayudarme, de que tienes mil cosas ilegales en la casa. Soy yo. Anel Perdomo Prieto, Melisa. Primero debes saber que Anel es gemela. Estudió nivel elemental de danza antes que actuación. Aunque su cara no te resulte muy familiar en la televisión, Anel llegó hasta Netflix, trabajando como parte del elenco de la película La Red Avispa. Además fue merecedora del Premio Caricato 2018, a Mejor Actuación Femenina en Televisión por su desempeño en el Teleplay O. Por otra parte, podemos decirte que ha sido modelo de la revista Vogue. Dice que varadero. Ay, metíame el favor. Mis vacaciones son en mi casa viéndolas de televisión. Homero Sáker, Michael. Su segundo nombre es Alejandro y su apellido es libanés. Homero Sáker sabe lo que es luchar mucho por lo que quiere, pues suspendió tres veces las pruebas de aptitudes de la Escuela Nacional de Arte y tres veces las del Instituto Superior de Arte. Antes de estudiar en ELISA, estuvo en un preuniversitario militar y además estudió contabilidad y finanzas en la Universidad de La Habana. Solo nos queda ponernos a viajar y poner en práctica toda la teoría. Liliana Sosa, Beatriz. Liliana obtuvo gran popularidad con su papel de Lía en la novela cubana El Rostro de los Días. Pero comenzó en el mundo artístico mucho antes. Su primer trabajo fue su participación como baterista en el programa La Colmena TV. Es que Liliana lleva la música en la sangre. Hasta el 2018 fue parte de La Colmenita, donde estuvo durante 14 años. Entonces, yo pienso que en un futuro, cuando haya que cambiar una tubería en mi casa, vayas tú y no lo cobres, ¿no? Karen Machado, Sofía. Karen Alejandra comenzó en el mundo del arte de niña cuando estudió piano y flauta, pero no le gustaba y terminó dejando los instrumentos. Aunque no se dedicó a la música, actualmente disfruta mucho de cantar. Es que la verdad es relativa. Es que tú hablas. Que yo sí quiero estar con él, pero no ahora. Omar Rolando, Bruno. Su nombre es Omar González Rolando y adoptó el nombre artístico Omar Rolando por su abuela, llamada Trinidad Rolando Portocarrero, quien ha confesado fue su madre y padre, la persona que lo crió. Ella me cerró las puertas, profe. Me queda solo un mes en este país. Yo no soporto esa sensación de lo que pude hacer y no hice. Eddie Tricks Chopis, Israel. Eddie toca la guitarra y le encanta para desestresarse y concentrarse mejor. Gusta bastante del rock. La manilla que siempre lleva en la serie, en el brazo derecho, es un recuerdo de un buen amigo. ¿Por qué todo el mundo tiene que ser ingeniero, licenciado? Cuando tú te hagas bióloga y no sepas cambiar ni una tubería, vas a tener que llamar a un tipo como yo o como Oreste, que te va a cobrar. A lo mejor no tengas ni el dinero para pagarlo. ¿Cómo te caes? Darianis Palenzuela, Beyoncé. Darianis padece de hematofobia desde los tres años. Además ha confesado que de niña intentó volar y terminó entre su cama y la de su hermano con un buen golpe. No le gusta el alcohol, pero es adicta al café. Mi madre, que se cree madre, Teresa de Calcuti le pagó la piscina a todo el mundo. Mirá la cantidad de gentuza que tengo metida aquí. Ingrid lo vaina, Noemí. Ingrid actúa desde que tiene siete años y el primer personaje que hizo fue un tigre que se llamaba Jocoso. En la foto de su carnet de identidad está pelada, pues lo hizo cuando interpretó el personaje de Julie de la serie Rompiendo el Silencio cuando era un hombre. Mucha gente que lo ve piensa que no es ella o que es un carnet falso. En mala obra tomé la basura esa encasadora este. Yo nunca había tomado, no sé qué me pasó. Jan Rubén Calderín Valdés, Leonardo. De niño quiso ser clavadista por tradición familiar, pues su mamá y su abuelo lo fueron, pero en su caso empezó a practicarlo muy grande. Además de la actuación disfruta de escribir. Su segundo nombre, Rubén, es en honor a su abuelo materno. Mi padre se van después de almuerzo y me vuelven hasta el segundo de la mañana. Víctor Cruz, Javier. Víctor fue el protagonista del teleplay Pasos Firmes, donde interpretó el personaje de Gustavo. Pero no solo ha trabajado en la televisión. Víctor fue el protagonista también de la versión cubana de la icónica obra teatral Ecos, la cual ha confesado marcó su carrera y su vida. Frank Daniel Martínez Torres, Vladimir. Frank llegó a los caminos de la actuación casi por casualidad, ya que desde niño tenía claro que quería ser artista, pero se inclinaba más por la música. En 2019 participó en la segunda temporada de la serie, Lucha contra Bandidos. Actualmente se dedica al teatro, pues pertenece al grupo teatral El Público. ¿Estás para eso? Niña, ¿para qué yo estoy? Dale, chica. De pequeña estuvo en la escuela Pro Danza de Ballet, pero no le gustaba, hasta que encontró su pasión en el baile español. También estudió piano, aunque en realidad lo que quería era estudiar guitarra. Tiene fobia a los tiburones. Y por último queremos contarte que pasó un año en teatrología antes de cambiarse para la especialidad, actuación. Ve, vamos a leer ideas y todos juntos. No que unos vayan, otros no. Esto ha sido todo. Si disfrutaste el video no olvides darle me gusta. Suscríbete si no lo has hecho. Dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Y dinos en los comentarios, ¿cuál crees que ha sido el personaje más polémico de calendario? ¡Scríbete si no lo ha Machado! ¡Scríbete si me ha gustado! ¡Scríbete si no lo ha en lo que me ha gustado! ¡Scríbete si no lo hagan! Gracias por ver el video